Con mi burrito tabanero es camino de Belén Si me ven, si me ven, oi camino de Belén Mesterito mañanero iluminamistete Si me ven, si me ven, oi camino de Belén Si me ven, si me ven, oi camino de Belén Si me ven, si me ven, oi camino de Belén Si me ven, si me ven, oi camino de Belén Pukki su, kikki su, kikki tuu ki! Tai se pukki su, kikki su, kikki su, kikki su recon Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén. El cerito mañanero ilumina el sendero. El cerito mañanero ilumina el sendero. Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén. Con mi cotico voy cantando, mi burrito va flotando. Dime, dime, ven, voy camino de Belén. Dime, ven, dime, ven, voy camino de Belén. Tukki, 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 tukki. El cerito mañanero ilumina el sendero. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Dime, dime, ven, hoy camino de Belén. Dime, dime, ven, hoy camino de Belén. Dime, dime, ven, hoy camino de Belén. ¡Viveme! ¡Viveme!